¡Suscríbete al canal! Lo que no nos gusta ya ver La verdad Otra muerte de un semidios Ya sabéis de quién hablo Pero no quiero hacer spawn Ay, señor Ah, fuego no los detendría Eso sí Somos estúpidos Somos héroes, dioses y semidioses Tenemos al mismo dios del fuego con nosotros Una pequeña llamarada No va a evitar que pasemos Es verdad ¿Estás seguro, padre? Intenta cruzar Y morirás Eso habrá que verlo Chicos, vamos a cruzar ¡Puedo! Apagar el fuego Sencillo Y fácilmente ¿Qué pasa, tío? Escúchame, brother ¡Puedo! 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 ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? ¡Puedo, brother? ¡Puedo, brother! ¡Ay! Adelante, dios del aire Confiamos en ti, tío ¡Ven a por mí! ¡Hazlo, tío! ¡Te muestra tu poder, tío! ¡Así se hace, tío! ¡Apágalo, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, trampa! ¡Y ese pedazo de explosión! ¡Padre! ¡Niqueón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Me ha dejado! ¡Nos ha vuelto! ¡Nos ha vuelto en el chato! ¡Ah! ¿León, estás bien? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Échate un poco para atrás! ¿Qué? ¡Échate un poco para atrás! ¡Ah! ¡Sí, sí! Estoy bien, tranquilo, no te preocupes! Está todo en el otro... ¿Seguro? ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡No estoy todo bien! ¡Ah, dios! ¡Es que me ha dejado! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Pero bueno, chicos! ¡Está bien tumbado! ¡Un rato! ¡Quédate un rato tumbado, por favor! ¡Aerleón, necesitamos que descanses! ¡Túmbate! ¡No voy a tumbarme, tío! ¡Sí! ¡No te mantengas en pie! ¡No tienes cosa! ¡Aerleón! ¡Baja ahora mismo! ¡Baja! ¡Aerleón! ¡¿Qué diablos has hecho?! ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! ¡Pues tío, vas a apagar el fuego! ¡Era una trampa! ¡Tío! ¡El león! Tranquilo, tío. Está bien, tío. No está bien. Era una trampa, tío. No, tío. ¡Tío! Tus piernas. Lo he hecho por ti, tío. ¡Tío, no! Está bien. ¿Qué tiene que pasar por aquí? Subiremos de otra forma. Da igual buscaremos otro camino, pero... ¡Tienes que volver! ¡Hay que buscar un médico! No había otro camino, tío. No, no se podía hacer otra cosa, tío. ¡Aerleón! ¡Aerleón! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aerleón! ¡No puede ser! ¡Pero, pero, Aerleón! ¡Pero si eres el que maneja el aire! ¿Cómo no puedes saber que cuando estás en una zona cerrada... ...muchas torturas y malas, mucho aire, se puede crear una explosión? ¡Era una trampa! ¡Aerleón! ¡No voy a buscar algo! ¡Voy a buscar algo, León! ¡Aerleón! ¡Aerleón! ¡Tranquilo, tío! ¡Con traemos otra forma de subir, vale? ¡No te preocupes! ¡Pero tenemos que subir ya! ¡No, no había... Escúchame, tío! ¡No había otra forma de hacer esto, tío! ¿Qué? ¿Qué forma? ¡Tú tienes que seguir adelante, tío? ¡Lo sé, pero no puedo sentir... ¡El resto! ¡Simplemente hemos llegado aquí para que... ¡Pobre, Aerleón! ...tú continúes, tío! ¡Tío! ¡No podemos subir de ninguna otra forma, Aerleón! ¡Se acabó! ¡Vamos a casa! ¡Tú ya has hecho suficiente! ¡No, tío, no! ¡No puedes mirar atrás, tío! ¿Qué te ha dicho tu padre? ¡Adelante! ¡Tienes que continuar, tío! ¡Tienes que... ¡Tienes que... ...librar al mundo de la oscuridad, tío! Así es, sí. No sé qué pasa, pero... ...tiene algo muy turbio en este mundo, tío. Y no podemos seguir permitiendo que eso suceda, tío. Parece una tontería, pero... ...si yo no hacía esto por ti, tío... ...alguien tenía que hacerlo. Así es, sí. Yo no iba a ser el que venciase a Miquel, tío, por eso... ...por eso yo tenía que hacerlo. Aerleón. No había otro camino. ¿Qué camino? Yo no necesitaba comprobarlo. ¿Qué camino? Y ahora ya lo sabemos. Tío... ...no se preocupen por mí, tío. ¿Qué es eso, Aerleón? Yo seguiré adelante, tío. ¿Qué has... ¿Qué has hecho? Pobrecito. ¿Cómo que...? Tienes que seguir adelante eres tú, tío. ¿Cómo que había otro camino? Mis últimas fuerzas, tío. Solo voy a... Ha hecho otro camino por todos los demás. Necesito un poco más de tiempo, tío. No, Aerleón. Necesito un poco más de tiempo para... ...permitirte seguir adelante, tío. ¿Qué has hecho? Las nubes. Las nubes. Las nubes. Son las nubes. Las nubes que tenía Aerleón. No, eso te matará. Con mis últimas fuerzas, tío. No te preocupes por mí. Aerleón. De los de cinta, chicos. Uno, sigue adelante. Amigo, quiero que sepas que me hubiera encantado... ...poder compartir muchas más cosas contigo. Ya ves. Pero tenemos que seguir. Así son las guerras. Así son las guerras. Aerleón, esto va por ti, amigo. Aprovecharemos tus últimas nubes. Gracias. Es lo último que puedo hacer por ti, tío. Gracias por todo, Aerleón. Gracias. Subiremos y acabaremos con esto. ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fallaremos! Ya estás, pedernícalo. ¿Qué es esto? Los anfitéreos. Los anfitéreos. ¿Son los anfitéreos, León? ¿Cómo? Luchando. Los anfitéreos han venido. ¿Cómo? Para cumplir la última voluntad. La última voluntad de... La última voluntad de Aerleón. Lo han hecho. ¿Cómo puede ser posible? No mire... No mires atrás. No puede ser. Lo ha hecho. Aerleón lo ha conseguido. Con sus últimas fuerzas ha... Ha hecho un camino de nubes, León. Pues sí. O sea, con su último aliento de poder... Había otra forma de subir hasta aquí. Están luchando sus bestias por él y tenemos que... No. Miqueón. Otra vez. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Todo esto es por tu culpa. Sí. Tú no eres mi hijo. Tú eres... Un monstruo. Tú eres escoria. Ah, escoria, vale. ¿Qué dices? ¿Mata dioses? ¿Qué? ¿Tienes ganas? ¿Tienes sed de sangre de un dios? ¿Qué? Oh, oh. No. Entiendo. Entonces... No. Que así sea. Mata dioses. No, manteneos a salvo. FireLeon, échate atrás. ¡No, Rockleon! ¡Rockleon, tú puedes! Madre mía. ¡Vamos, chicos! Tenemos que ayudar. ¿Cómo? ¡No, aléjate, Pedernícalo! ¡No! ¡No, Rockleon! ¡Vamos, Rockleon! ¡No puedes! ¡Sumontas! ¡No, no puedo! ¡Rockleon, ven aquí! Nos han rodeado. ¡Acercate, Rockleon! ¡Podemos ayudarte! ¡Los león son demasiado! ¡Tienes que quedarme aquí! ¡No puedo con todos! ¡No! ¡Pero Rockleon! ¡Pedernícalo! ¡Dale, duro! ¡Puedo! ¡Allá voy, aguanta! ¡No sabrás cómo protegerse a sí mismo! ¡Vamos, chicos! ¡Aguanta! ¡Estoy contigo, Pedernícalo! ¡Madre mía, pero cuantos bichos! ¡Opa de energía! ¡Saa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios estúpido! ¡Aguanta! ¡Rockleon, aguanta! ¡Faleon allí! ¡Aguanta, maldita sea, por favor! ¡Vamos! Bueno, los rocquitres oscuros. Es como difíciles. ¡Lama a dioses! ¡Quieres sangre de un dios! ¡Aguantad, aguantad! ¡Vamos! ¡Pedernícalo! ¡Cómo vas por ahí! ¡Rico! ¡No! ¡Aguanta, Rockleon! ¡Aguanta! ¡Lo tenemos! ¡Eso significa que... ¡Que ya no quedan enemigos! ¡Qué! ¡Podemos hacerlo, Rockleon! ¡Aguanta, no caigas! ¡Fayer, león! ¡Está muy rica! ¡Hay que acabar con todos! ¡No, Rockleon, aguanta! ¡Estamos contigo! ¡Aguanta! ¡Sigue golpeando! ¡Madre mía, Rockleon! ¡Aguanta, Rockleon! ¡Sal de ahí, Mikeon! ¡Ya! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Rockleon! ¡Rockleon! ¡Tus explosiones no me hacen nada, Pedernícalo! ¡Rockleon! ¡Es que dices, espada! ¿Qué? ¿Quieres más sangre de otro dios? ¡No! ¡Para, joder! No te preocupes, espadita. Esperaremos en el trono. Y ahí... saciarás tu sed. ¡Vamos! ¡Vamos a por ti, maldita escoria de mi... ¡Otra vez! ¡Water, león! ¡Maldición! ¡Se viene, chicos! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Fayer, león! ¡Ojo! ¡Fayer, león versus Water, león! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buena! Vas a comprobar el verdadero poder del jefe del Olimpo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y tanto que me vas a comprobarlo! ¡Al fin! ¡Tras... ¡Tanto tiempo! ¡Madre mía! ¡Voy a tener mi ansiada revancha! ¡Oh, oh, Water, león! ¡Vaya, que estaba afilando la espadita para Water, león! ¡Vaya, cuando sólo éramos unos niños! ¡Oh, oh, oh! ¡Que si la recuerdo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡He dejado que mi armadura se quebrara! ¡Diría que uno de los... ...el jefe del Olimpo, pero... ...también está el otro tocho que... ...aquí van a ver vergaso buenos, eh! ¡Vamos, chicos, va! ¡Dos batallas! ¡Ojo! O sea, han tenido más batallas y siempre ha perdido... ...Fire León. Bueno, a ver... ...Fuego versus agua, ya sabemos que agua tiene a favor, ¿no? Pero... ¡Ah! Estamos lejos de cualquier mar de agonio. Eso es cierto. Tu poder... ...está totalmente terminado. ¿Cómo se nota... ...que le diste la espalda a la oscuridad? Y no conoces... ...su verdadero poder? No vas a conseguir ganarme de ninguna manera... ...o atención. A ver... ...a vergaso. Así que eso es... ...Fire León. Y acabemos con esto de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo llevo esperando este momento? Vergaso. ¡Venid a mí! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Ese es doctor! Sabía que ibas a usar de tus animañas, pero no van a ser los ingredientes. ¡Aaah! 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 ¡No la esconde, eh! ¡No puedes contra mí! ¡Qué felicidad! ¡Guau! ¡No va a ver! ¡Cuánto es de simple! ¡Por todo el de agua! ¡En el dios del mar! ¡Y en tu espada! ¡Que liberatrizas tu corazón! ¡Por qué! ¡Por el suelo solo ha pensado el Navarra! ¡No me da de fuego! ¡Siempre va a quedar tu matérica agua! ¡Que no sirve de nada! ¡No va a tener! ¡Aaah! ¡No sal de ahí! ¡Hombre! ¡Dale! ¡Sale! 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 ¡Sal de ahí! ¡No mereces nada! ¡No mereces nada! ¡Mmmmm! ¡Hallé un gran de agua! ¡Hallé un gran de agua! Buenas ataques, ¿eh? ¡Qué velocidad que tiene! ¡Qué heavy! Bueno, claro que es agua, ¿no? Se mueve con el agua, pero... Aparece y desaparece y se mueve con el otro lado Y se mueve aquí Decido por el elemento más poderoso Pero eso se acabó El elemento más fácil de dominar El fuego ¿Tú sabes lo difícil que es dominar un elemento Como el agua? No tienes idea No tienes idea de la responsabilidad de un dios Que siempre hes el restaurante Y siempre lo seguirás, ¿cierto? Tu agua nunca es fuma de altura Acta digo El agua es robó Pero mi fuego siempre ha родado con tu agua Y eso es tan claro E Shaaaaaaa Fuera de que Uuuh No se ve y sabe Water león Te has quedado sin agüita La piscina se da No necesito El agua Para vencerte Toma, pergaso Se ha quemado No ha sido con las manos O sea, que no se queda Otra vez Esta piscinita No va a servir de nada Volveré a evaporar tu agua Las veces que sean necesarias Tu ataque más fuerte de fuego Solo ha podido evaporar mi agua Pero yo puedo volver a traerla No puedes aumentar el poder de tu fuego Te seguirás quemando Porque el fuego del dios del fuego superbo Nunca va a dejar de arder Es la llama de la esperanza ¡Elevenclo de inútiles! ¡Prepárate cuando te lo mismo! Porque hasta aquí has llegado Tu agua no tiene nada más que hacer en este lugar Una vez ¡Esa es tu última cascada de agua, Water León! ¡Puera fuego y va a poder! ¡Puera lectura de agua! ¡Puera el ferro del fuego! ¡Puera el fuego máximo! ¡Puera el fuego máximo! ¡Estoy desviren! ¡Puera el agua! ¡Estoy desviren! ¡Estoy desviren! ¡Estoy desviren! ¡Vamos! 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 ¡Muerte! ¡Me cacho, mosca! ¡Madre mía! ¡No lo sé! ¡Muerte! 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 ¡Diablo está seguro! ¿Qué has hecho? 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 ¿Cuánta gente tiene que morir aquí? Muchas. Bajas. León, Gosleón, Leondul. Murad león. Falta mi crón. No me creo, maestro. No puede ser. Ellos no. Dime que no. Solo hay un destino marcado. Y es la tiniebla y la oscuridad. Y lo más importante. Tu soledad. Bum. Vas a estar solo, León. No. No están solos, maestro. ¿Cómo? Todos. Estamos juntos. Estos. Rams. Ortiz. Calo, Luzu. Compañero. ¿Estáis? Vale. ¿Qué puede ser? Estáis. Rápido, componed filas. Vamos. Componed filas. Vémonos. Maestro. Esto no va a acabar así. Maestro. Guay. Mini Palaki frente a Ghost León. Mortiz. Frente a León Dul. Ludi frente a Mutant León. Y Calo. Vente a Spinder Leona. Vale. Poned filas. A tope. Música muy épica. ¿Sabes lo que tengo que hacer, verdad? Muy, muy épica. Tengo que estar cubriéndote las espaldas. Maestro. Sí. ¿Cómo has osado? El clipe de Nícalo con… Nos has traicionado. Con su maravilloso… Te has buscado. Unos nuevos duros entrenaste. Tú cuidaste de todos nosotros. Y ahora nos haces esto. Es un buen día para morir. Elegido. No, maestro. Tu familia de amigos van a caer hoy. No, maestro. No, maestro. No, maestro. No, maestro. Qué complicado, eh. Qué complicado, eh. Tú mismo viste de lo que éramos capaces. Tú mismo viste que somos los héroes más grandes que han tenido en este mundo. Y que siempre lo que nos ha caracterizado es que hemos estado unidos. Por eso, maestro, has pecado de algo. Tú mismo has subestimado a los héroes que entrenaste. Tú mismo has subestimado. A tus discípulos nosotros te queríamos. Pero ya veo que el maestro que siempre quisimos ya no está ahí. Así que... Tendremos que hacerlo por las malas, maestro. Prats. Finipalaki. Mortis. Perdón. Nícalo. Ludicalo. Es ahora. ¡Onoka! Hagamos esto. De una vez. Por todas. Por el mundo. ¡Por MontoLeón! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es que ha quedado. ¡Vamos! ¡Ya! La lucha de la lucha final. ¡Vamos! ¡Dadlo todo, amigos! ¡Ya! ¡Acabemos con esto! ¡Ya! ¡Venga, Bernazor! ¡Ya! 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 ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veo una obertura! ¡Tengo que entrar, chicos! ¡Voy a entrar! ¡Adelante, León! ¡Vale, León! ¡Vale, León! ¡Ya voy! ¡Ahí va! ¡Es mi momento! ¡Vale, León! ¡Maestro! ¡Preparado! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡No vas a pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa maldita moda de energía de ahí. Me he quedado por saco. ¡No, maestro! Tengo que pasar. Cueste lo que cueste. Sea como sea. Tengo que hacerlo. ¡Pedernícalo! 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 ¡Adelante ahora! ¡Cubriéndote las espaldas! ¡Aaah! ¡Pedernícalo! ¡Gracias, Pedernícalo! ¡Vamos! ¡Corre, León! ¡Corre! ¡Pedernícalo! ¡Podrás hacerlo! ¡Es el maestro! ¡Es muy fuerte! Todos... Todos confiamos en ti. Confía tú también en nosotros. Vamos. Es tu tuyo. Vente. Es tu momento, León. Hagamos esta. ¡Aquilla ahora! ¡Adelante! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡Miqueon! ¡¿Cuántas vidas más piensas cobrarte?! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, espadita. No te preocupes. No te preocupes. Pronto, habrá más sangre para ti. Juntos, haremos que todos los dioses caigan. ¿Por qué? ¿Por qué no te das la vuelta y afrontas tu destino como yo estoy haciendo? ¡Maldita bestia! ¿Cuántas más víctimas piensas cobrarte? ¡Primal León! ¡Air León! ¡San León! ¡Moon Leone! ¡Ruke León! ¡¿Cuántas vidas más piensas que cuesta tu maldito?! ¡Maldita bestia! ¡Maldita bestia! ¡Maldita bestia! Estos son los únicos que han muerto. Ahora mismo seguiré matando a todos los que haga falta. Si así hará que mi verdadero maestro, mi verdadero padre, se sienta orgulloso. Pues ¿por qué no empiezas por matar a tu verdadero padre? Es verdad. Es hora de zanjar esto, padre. Es hora de demostrarte que tu hijo es más fuerte que tú. ¡Comprobémoslo! ¡Milkeón! 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 ¡Nunca has sido mi hijo! ¡Y nunca lo serás! ¡Milkeón! O sea, le dice que soy hijo y ahora le dice que no. ¡Milkeón! 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 ¡Solo eres un tonto que intenta seguir el legado de León.exe! Si pudiese hacer una buena energía, otra historia cantaría, pero una de la tiempo. León.exe metió las gracias por matarle. ¡Hasta él mismo detestaba en lo que se había convertido! ¿Y tú quieres seguir ese legado? ¿El legado del arrepentimiento? ¿Eso quieres hacer, Milkeón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Su gloria! ¡Será! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡No es nada, padre! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Prepara la asesina de dioses! ¡Porque no va a hacer nada! ¡Ah! 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 La asesina de dioses. La asesina de dioses. La más de dioses. Quiere la sangre de otro dios. ¡Pues ya no quedan más dioses a los que quitar la sangre! ¡Lamento informarte! ¡Ah! ¿Es lo que tú piensas, padre? ¡Ah! 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 ¡Muere! ¡Maldito! ¡Escuria! ¡No puedo llamarte, hijo! ¡No puedo mirarte a la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hace falta, padre! ¡Ah! ¡Ah! Tú te olvidaste de mí. Tú te olvidaste de mí. Así que no me vengas ahora con que yo no soy tu hijo. Porque tú... Dejaste desde mi padre. No. ¡León.exe te comió la cabeza! ¡Tú no eres así! ¡Rana! ¡Un rayo de energía! ¡Ya! Tú no sabes cómo yo soy, padre. ¡Ya! 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 Tú no sabes cómo yo soy, porque nunca me has criado. Me tuvo que criar tu hermana. ¡Viviste engañado toda tu vida! ¡Viviste engañado por la sarta de mentiras de Leo.exe! ¿Por qué no me crees? Lo tenían encajado en una casa. ¡Hijo! Tú podías ser el símbolo de unión. Ahora, hijo. Podías hacer que los creepypastas y los leones y todas las razas del mundo convivieran en paz. Ahora. Podías hacer que los creepypastas dejaran de ser unos asesinos. Y no elegiste el camino de la guerra. ¿No? Y si quieres guerra, eso es lo que tendré que darte, Miqueon. Padre, hijo. ¿Cómo es posible que un símbolo de paz entre leones y creepypastas fuese abandonado por dichos padres? Es cierto. Miqueon. Tú... Te has convertido en algo peor que Leo.exe. Él... Él me pidió perdón por todas sus fechorías. Y tú... Tú ni siquiera actúas por instinto propio. Actúas siguiendo el legado que otro dejó. Así que... Yo no soy peor que mi maestro. Yo no soy digno de llevar... Esta espada. Ni digno de sentarme en ese trono. Encima... Ni siquiera eres capaz de coger tu puesto al cien por cien. ¡Aléjate de mí! Mi puesto... Ya está escogido. Y a seguir el legado de mi maestro. Ese lugar no te corresponde. Tu lugar incluso estaría... Más atrás. Por eso, Miqueon... Tengo que hacerlo. Tal vez no fui un buen padre, Miqueon. Tal vez... No me porté de la mejor manera. Las circunstancias han sido muy extrañas para todos. Pero... Desde luego yo nunca quise que te convirtieras en esto. Yo siempre quise que fueras... Un héroe. Siempre quise que fueras... El símbolo de la paz. Pues el símbolo de la paz fallado, eh. Porque... Detesto tener que hacer esto, pero... Miqueon. ¡Se acabó esto! ¡Aquí! ¡Y ahora! No te mataré. ¡Pero tengo que noquearte! ¡Y lo haré de esta forma! ¡No! ¡AAAA what the hell! ¿Y lo haré de tanเปiderla? ¡Ahhh! ¡ISO! ¡SINGO! Ha sido Miqueon Miqueon Jamás Mata a mi padre Vamos Acaba conmigo Bueno No es tu destino Mátalo Mata a tu hijo Vamos Matlo Ahora mismo ¿De dónde vienes a vos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, quiero oírme ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo? Y ha tirado todo Miqueon ¿Qué me has hecho? Miqueon ¿Qué está pasando? Miqueon No ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si no, quiero matar Miqueon Para seguir matando a padre ¿Qué me has hecho? Mátale No No, no, debo Miqueon No, no Se la ha cargado ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Por qué no quedas? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Qué ha sido esto? No entiendo nada Se la ha cargado Se la ha cargado ¿Maestro? ¿Maestro? Ha sido tu maestro No sé de qué me hablas Solo sé que ha pasado Lo que tenía que pasar Pero maestro no Yo Yo no quería La verdad Es que siempre fuisteis Grandes guerreros Destinados Para hacer Algo grande En este mundo Tenías la fuerza león Pero porque lleva Eso en la mano Las habilidades marcadas Y lo más importante Tu corazón Pero siempre Tu visteis un oro En ribanidad Ojo, flashbacks Aparentemente sana ¿Pero qué? Ah, esos Origins En el fondo No era para nada así Yo como maestro En cuanto os vi Realizados los primeros Entrenamientos Y las primeras enseñanzas En la escuela Vi que uno Sobresalía Y no eras tú León Picarón No lo eras León.exe Siempre estuvo Un paso Por delante de ti Ojo Sabías Y duras palabras Por ese motivo Me obligué A ser más duro Con él Más severo A doctrinarlo Desde el primer momento Los donuts Pero hubo un día Le pasó algo ajeno a mí Algo que cambiaría El camino del elegido Más poderoso Estaban con la casa Y con el que fallaría A tu madre Lo fleona Y sobre todo A león.exe Ojo La de la Ah, ¿buscado la ballena? El creepypasta Más reconocido De la época antigua Claro, espérate Sonic.exe Le hizo Se entrometió En sus entrenamientos Y enseñanzas El creepypasta Más temeroso Su nombre Era Sonic.exe Vale Cuadra 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 Sonic.exe Me contó la verdad Y ahora Que trabaja para mí Y he tenido que tomar Las medidas Necesarias Y más crueles A remediar mi error ¿Cómo? Por eso He tenido que capturar Todos vuestros poderes ¿Qué? Los dioses Los semidioses Incluido el tuyo León Picarón O sea, todos los poderes Una gran cantidad de energía Para hacer esto No No No, maestro No, no No, que lo veo bien Silencio No, que lo veo bien No, que lo veo bien Siempre dependías Del poder de la amistad No Y de la familia Por favor Que no Que no se haga Pero ahora Esto ha cambiado ¿Cómo? Mi auténtico misión Está aquí ahora Delante de ti Revive ahora Verdadero elegido No Es tu momento No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.